En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos temas quedaron pendientes de nuestra reflexión anterior. Primero, la comparación entre valores y virtudes. Y segundo, la clasificación misma de las virtudes. A eso hay que añadir el importantísimo tema del motor. ¿Qué es lo que nos mueve, lo que nos permite avanzar en la virtud? Entonces vamos con aquello de valores y virtudes. Realmente la terminología de los valores es reciente. Tiene tal vez un poco más de un siglo de antigüedad en el pensamiento cristiano. El uso de esa palabra valor. Valor hace referencia a lo que es valorado, a lo que es valioso. La primera impresión que uno tiene es que hablar de valores o hablar de virtudes es algo muy parecido. Por ejemplo, se puede hablar del valor de la justicia. Los valores como la justicia, como la solidaridad, es otro valor muy importante. La honestidad, por supuesto, es un gran valor. La sinceridad. Hay varios colegios en mi país que tienen como especie de motivación esa frase, educación en valores. Y parece que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Se habla de honestidad, se habla de justicia, se habla de... Sin embargo, permítanme que presente una argumentación para indicar que frente a la terminología más tradicional, la de las virtudes, esta terminología relativamente nueva de los valores se queda corta. Pero lo vamos a mostrar poco a poco. Es decir, es preferible, considero, con sinceridad y como hermano, es preferible fortalecer la terminología de las virtudes. Es preferible. Lo de los valores es como una especie de moda que ha llegado a muchos lugares y que se ha impuesto. Pero vamos a ver por qué es una terminología que se queda corta. Bueno, miremos. ¿Qué, gramaticalmente, qué es un valor? Un valor es un sustantivo. Por ejemplo, justicia, honestidad, solidaridad, etc. Es un sustantivo. Los valores han nacido como sustantivos. Las virtudes, en cambio, han nacido como adjetivos. La palabra virtud se refiere, en primer lugar, a aquello que se utiliza para describir. Lo explicábamos en nuestra reunión anterior. Aquello que es característico de algo o de alguien. Por eso, los valores han nacido como sustantivos, mientras que las virtudes han nacido como adjetivas. Obviamente, si estoy en un colegio donde se educa en valores y hablamos del valor de la justicia, pues hablaremos también de la importancia de ser justos, lo cual es un adjetivo. Y lo contrario, si estoy hablando de ser justos como virtud, eso me conduce al sustantivo la justicia. La virtud de la justicia. De hecho, las virtudes suelen mencionarse en términos de sustantivos. En este momento, algunos quizás se estén preguntando qué importancia tiene tanto la gramática. Es decir, cuál es el problema de que sea un sustantivo, de que sea un adjetivo. Sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque resulta que en sí mismos los adjetivos son bastante más abstractos que los adjetivos. Un sustantivo es algo abstracto en el caso de estos valores así presentados. Es algo abstracto. Entonces, lo primero en lo que gana la terminología de las virtudes a la terminología de los valores es que cuando hablamos de virtudes, precisamente porque estamos hablando de un adjetivo y el adjetivo siempre reclama un sujeto o sustantivo en el cual apoyarse, al utilizar la terminología original, la de las virtudes, estamos interpelando la existencia concreta de personas concretas. Es muy distinta la pregunta, ¿usted ama la justicia? A la pregunta, ¿usted es justo? Ahí se entiende bien lo que estoy diciendo. ¿Para ti es un valor la justicia? Claro, por supuesto que es un valor la justicia. ¿Eres justo? Espere, miro bien. Al presentar el adjetivo, el adjetivo reclama un sujeto que va a ser un sustantivo, que va a ser una persona. Entonces, al presentar el adjetivo, al presentar la virtud en su versión original, de inmediato me conduce a una pregunta, a una existencia y a una persona concreta. Entonces, ¿en qué le ganan las virtudes a los valores? En primer lugar, las virtudes son bastante más concretas, porque la virtud automáticamente se convierte en una pregunta y se nota muy bien en el ejemplo que voy a repetir. ¿Usted ama la justicia? Todos amamos la justicia. Señor político, ¿usted considera que la justicia es un valor importante? Por supuesto, ha sido parte de mi plataforma política desde los comienzos, tiempos aquellos. Todos pueden incorporar en su plataforma valores, pero la pregunta directa, la pregunta que depende del adjetivo, la pregunta que te obliga a hacer el sustantivo a ti, esa pregunta interpela de un modo más inmediato. Este es el primer sentido, en el que las virtudes le ganan a los valores. Y por eso, entre los sueños que yo tengo, que si Dios permite, veré en vida, si no desde la eternidad, uno es, necesitamos recuperar en la educación la terminología de virtudes, y no solamente de valores. Porque cuando decimos valores, a todo el mundo le parecen simpáticos los valores. Pero cuando hablamos de virtudes, estamos preguntándole a historias concretas, de seres concretos, qué es lo que están viviendo. Entonces, primer punto, las virtudes son más concretas que los valores. Los valores tienden a ser abstractos, las virtudes tienden a ser concretas. Segundo punto, la palabra valor proviene de lo que uno considera valioso, o lo que uno considera válido. La terminología de los valores tiende a la subjetividad. La terminología de las virtudes tiende a la objetividad. Y por supuesto, es muy importante ese carácter objetivo de la virtud. Porque es el que permite que florezca la dimensión social y comunitaria de la que hablábamos la vez pasada. ¿Tú amas la justicia? Sí. ¿Y tú? Yo también. Yo también la amo. Tres que amamos la justicia, pero tres que entendemos la justicia, cada uno como le parece. Porque el amor, que es la fuente de la valoración y que entonces se convierte en la fuente de los valores, el amor es una experiencia esencialmente subjetiva que escapa a la categorización, a la parametrización, a los límites propios de una vida en sociedad. Eso significa que cuando nosotros hablamos de valores, fácilmente entramos en el terreno de la justicia, en el terreno, perdón, de la subjetividad. No debe ser casualidad que cada vez yo escucho más personas que dicen mira, para ti puede ser eso, pero yo lo veo de otra manera. Yo lo veo de otra manera. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Porque cuando entramos en las aguas cenagosas del puro subjetivismo, no tú entiendes tu vida religiosa así. Yo la entiendo así. ¡Respétame! Y yo te respeto. Y en la práctica, ese respeto, ¿qué significa? Significa nadie puede meterse en mi vida. Yo interpretaré las cosas como a mí me parezca. Porque para mí es valioso eso. Es valioso lo que yo entiendo como valioso. Entonces, segundo punto. La terminología de los valores tiene dificultades. Porque quien determina lo valioso finalmente es una apreciación subjetiva. Y en la apreciación subjetiva cada uno va a su aire. Cada uno va a su manera. ¿A ti eso te parece valioso? A mí no. ¿Tú consideras que esa es la manera de interpretar eso? A mí no me parece. La manera preferida de manifestar desacuerdo los adolescentes que yo conozco sobre todo en mi país es con esta frasecita. No me parece. Ese es el desacuerdo. Ellos no dicen es verdadero, es falso, no estoy de acuerdo, tengo este argumento. Eso se puede refutar de esta manera. las discusiones entre adolescentes hoy en día son muy corticas. Hay que hacer esto. ¿Sabes qué? No me parece. Dejemos así. De inmediato se rompe el diálogo porque tú valoras las cosas de un modo, yo lo valoro de otro modo. Imaginemos lo que esto implica por ejemplo en una vida sacerdotal, lo que esto implica en una vida religiosa. Sí, tú tienes tu idea de obediencia. Eso fue con lo que a ti te criaron, pero a mí no me parece. Lo que yo valoro en la obediencia es, y cada uno valora lo que le parece, usualmente lo que le conviene. Lo que yo valoro en la castidad es la alegría, es la acogida, es el cariño. Bueno, estamos de acuerdo, esos son elementos de la castidad, pero la castidad también tiene unos elementos de renuncia. Entonces, ¿qué pasa con los elementos de renuncia? No me parece, no creo que sea lo esencial. de ahí en adelante ya no hay discusión posible, porque a ti te parece, a mí no me parece, no me parece, no creo. Mira, dejemos así, no discutamos, tú quédate con tu idea, yo quédate, yo me quedaré con la mía. Como decía una vez un padre que estaba muy disgustado en una discusión por allá en mi provincia, y dice, pues seré el único que piensa así, pero tampoco me van a cambiar mis ideas. Eso hace imposible el diálogo, y cuando es imposible el diálogo, cuando es imposible el cuestionamiento, es imposible el crecimiento. Por favor, esa frase escribirla. Cuando es imposible el cuestionamiento, es imposible el crecimiento. Porque uno crece cuando uno lo cuestionan, uno crece cuando uno lo contradicen, se supone que con razones, se supone que buscando el bien, pero ahí es donde uno crece, uno necesita que lo contradigan. La frase más importante en la educación de un bebé y de un infante, es una frase de una sola palabra y es una palabra de sólo dos letras. No, esa es la frase que hace crecer al niño, esa es la frase que le empieza a indicar, de aquí para allá puedo orinar, de aquí para acá no. Ahí empieza él a organizar el mundo, donde orino, donde no orino, donde duermo, donde no duermo, donde hago escándalo y pataleta, donde no hago escándalo y pataleta. El mundo se organiza a partir de la palabra no, y la palabra no es importantísima y si perdemos la palabra no, todo se vuelve una especie de tierra movediza. Las grandes decisiones suponen grandes noes. ¿Qué es casarse, por ejemplo? Casarse es dar un sí y millones y millones y millones y millones de noes. ¿De qué habla, padre? Mira, se casan. Juan se casa con Adriana. Juan le dice a Adriana a ti te amo, quiero que tú estés en mi vida, quiero que tú seas mi mujer, eso es lo que Juan le dice a Adriana. Pero resulta que Adriana tiene una amiga muy simpática que se llama Susana. En el momento en el que Juan le dice a Adriana mi mujer eres tú, le está diciendo a Susana tú no eres mi mujer. Entonces, decir un sí es también decir muchos no, es. Aprender a decir no es crecer. Y uno de los problemas que tenemos hoy es que la gente dice que sí pero no dice que no. Y ese es un problema muy serio. Porque entonces queremos tenerlo todo, queremos incluirlo todo y queremos no perdernos de nada. y el que no quiere perder nada le pasa lo que le está pasando a las parejas jóvenes hoy en día. Que entonces quieren tener todas las ventajas del matrimonio sin perder ninguna de las ventajas de la soltería. Entonces, yo sigo siendo soltero en mis horarios, en mi dinero, en mis amistades, en mi Facebook, sigo siendo soltero en mi mundo pero además tengo todas las ventajas del matrimonio porque además ya estoy casado. entonces quiero decirle sí al matrimonio y quiero decirle sí a la soltería. Después le dicen sí al matrimonio y sí a la viudez a la vez. Y cada vez la vida se complica más. Entonces, segundo problema que tiene quedarnos con la terminología de los solos valores, como el valor proviene del verbo valorar y el valorar es una apreciación que acontece en el individuo, entonces los valores tienden a la subjetividad, las virtudes tienden a la objetividad. Y cuando yo me quedo con la subjetividad, el crecimiento no es posible. No hay crecimiento posible. ¿Por qué? Porque donde no hay cuestionamiento no hay crecimiento. ¿Pero quién me va a poder cuestionar a mí mi vida? Oiga hermano, esa manera suya de entender el carisma dominicano así no es. Usted no es nadie para cuestionarme. Entonces, si nadie me puede cuestionar, yo nunca puedo crecer. porque el ser humano crece con una escalera que tiene sí, no, sí, no, sí, no. Y a cada sí le corresponde un no. Y el vigor del no es la fuerza del sí. Si Juan se casa con Adriana pero no tiene un no claro frente a Susana, entonces ya estoy casado con Adriana pero le sigo coqueteando o sigo seduciendo o sigo flirteando el verbo que se utiliza en cada lugar con Susana. Entonces, como no le da un no claro a Susana, entonces Adriana tampoco se siente esposa porque como así que somos esposos y veo que cada que puedes está siempre tomándote un café con Susana y estás llamando a Susana y le cuentas tus cosas a Susana entonces ¿quién soy yo en tu vida? No tú eres mi esposa sino que yo me la paso conversando con Susana. ¿Quién entiende eso? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, fíjate que el no vigoroso es el que le da fuerza al sí. El sí saca su fuerza del no. Y por favor tengan cuidado ustedes en su catequesis porque fíjate que Dios al darnos el decálogo puso una gran cantidad de noes y entonces hay muchos que están diciendo no, los mandamientos son una pedagogía negativa. A ver señor, usted dice que los mandamientos son pedagogía negativa. Sí lo digo padre. ¿Usted tiene hijos? Sí padre. ¿Cómo educa usted a sus hijos? Si su hijo desayunó a las ocho y medio de la mañana y a las diez de la mañana quiere otro desayuno quiere caramelos y a las once y media quiere más caramelos y quiere más cereal. Usted sabe que si usted quiere ser responsable como papá en la alimentación de su hijo usted no puede estarle dando dulces y caramelos toda la mañana porque cuando llegue la hora de la comida no va a comer nada le está haciendo un daño. Enséñeme por favor ¿usted cómo educa a su hijo que le está pidiendo y pidiendo más caramelos y más cereales y más comida chatarra dicen en algunas partes? ¿Usted cómo? ¿Cómo educa a usted a su hijo ahí? ¿Con los gestos o con las palabras ese papá tendrá que decir no? Papi pero es que yo quiero tienes que llegar a una educación de tu apetito y tienes que comer saludable fíjate por ejemplo esta foto preciosa de esta espinaca porque es un papá que educa en términos positivos ¿has visto algo más hermoso que esta coliflor? Mira lo apetitoso este repollo mira es todo un repollo delicioso repollo papi yo quiero otro chocolate yo quiero otro chocolate o si no no respiro y me pongo moral la educación supone el no y la autoeducación supone decirse no por supuesto se necesita sabiduría para comprender cuál es el no que debo decirme porque un no exagerado lleva a la muerte pregúntalo a quienes tienen parientes anoréxicos la anorexia es un no exagerado entonces todo tiene su medida pero el cuestionamiento es indispensable y la terminología de los valores debilita el cuestionamiento ¿por qué? porque lo que yo valoro es lo que yo valoro tercer punto tenemos dificultades para la terminología de los valores también en otro sentido y es que las virtudes como lo vamos a ver más adelante tienen una estructura jerárquica y la jerarquía de las virtudes permite que en tu mente y en tu corazón el crecimiento en la virtud se convierta en lo que decíamos en nuestra charla pasada en un proyecto gracias a la estructura jerárquica de la virtud tu vida se puede convertir en un proyecto los valores en cambio van sueltos desconectados las virtudes son jerárquicas los valores son bastante independientes uno debería poder comprender que el valor de la honestidad está conectado con el valor de la justicia pero la cosa no es obvia en cambio la virtud de la honestidad claramente pertenece a la virtud de la justicia que consiste en darle a cada uno lo suyo entonces la terminología de las virtudes me permite descubrir el crecimiento como ser humano descubrirlo como un proceso que tiene prioridades y que tiene una secuencia primero va el número uno y después va el número dos en cambio en los valores no en los valores cada uno valora lo que le parece entonces yo valoro por ejemplo la alegría ah que bien valoras la alegría excelente y valoras la prudencia la prudencia 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 me suena prudencia yo he oído prudencia yo oí me acuerdo que yo oí una vez prudencia prudencia sí yo he oído prudencia entonces los valores no es solamente el problema con los valores no es solamente que cada valor en su definición queda sujeto a la subjetividad sino que la relación de unos valores con otros también queda sujeta a la subjetividad en cambio en las virtudes no en las virtudes está claro por ejemplo que la caridad está por encima de la fe y la esperanza está claro que la fe es la fuente de la esperanza no se puede tener esperanza si no se tiene fe está claro que la prudencia desde el punto de vista humano la prudencia gobierna las demás virtudes hay una estructura los valores no tienen estructura los valores quedan sometidos más o menos a lo que a cada uno le llame la atención a ti te llama mucho la atención la alegría una consecuencia que esto trae es que hay valores de los que se habla muy poco yo tengo un poco más de 50 años de edad es decir de vida extrauterina y en los 50 años de vida extrauterina que tengo llevo oyendo hablar de valores por lo menos 30 años por lo menos y en 30 años de ver la terminología de los valores especialmente en ambiente educativo también a veces en parroquias en grupos pero sobre todo en el ambiente educativo en 30 años de oír de valores yo nunca he visto un colegio que le haga propaganda al valor de la castidad eso no aparece el valor de la temperancia porque aquí viene otro problema y es que la terminología de los valores tiende a quedarse en lo externo en lo intersubjetivo por eso la sociabilidad la tolerancia la justicia la honestidad esos son valores pero la prudencia la temperancia la castidad la mansedumbre donde se han encontrado ustedes un colegio que puede ser de dominicas aquí tenemos nuestro proyecto educativo institucional ese término creo que se utiliza en muchos lugares el famoso PEI o PEI proyecto educativo institucional donde se describe la misión la visión todo aquello del colegio en nuestro colegio educamos en valores que bien que valores cultivamos niños mansos que que el valor de la mansedumbre nosotros cultivamos el valor de la mansedumbre yo me trato de imaginar la cara de un papá la rectora explicándole que aquí educamos a los niños en la mansedumbre y trato de imaginarme la cara del papá o sea que me van a tontar al niño fíjate que no pega yo en 30 años no he encontrado un colegio que eduque en el valor de la mansedumbre eso no lo encuentro bueno ustedes educan en valores ¿en qué valores? bueno aquí valoramos muchísimo la virginidad ajá y ¿qué más? no, bien bien todo bien valoramos entonces los valores tienden a quedarse en lo externo tienden a quedarse en lo intersubjetivo tienden a quedarse en lo que produce resultados según los esquemas y los valores de este mundo entonces lo que es útil socialmente hablando lo que es útil en el plano intersubjetivo eso es lo que acapara la atención cuando se habla de valores la virtud en cambio enfatiza ambas cosas lo externo y lo interno las cuatro virtudes humanas por excelencia son prudencia justicia fortaleza y templanza si tú examinas bien de esas cuatro que son las cuatro grandes virtudes humanas solo hay una que es intersubjetiva propiamente la justicia porque la prudencia la fortaleza y la templanza tienen que ver con el cultivo interior entonces aquí cultivamos nosotros ofrecemos educación en valores excelente que bien eso y cuáles son los valores que cultivan cultivamos mucho la templanza ustedes no son hermanos de los que cultivan la mansedumbre como el mismo estilo fíjate que la terminología de los valores tiende a llevarnos a lo externo y tiende a llevarnos a lo puramente eficiente intersubjetivo ahí tiene que haber algo ahí hay un elemento importante entonces en resumen aunque la terminología de los valores parezca relacionarse con la terminología más clásica de las virtudes creo tener serias razones para decirles superemos ya el lenguaje de los valores superemoslo ya 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 estuvo bien y empecemos a hablar con mayor claridad de virtudes las razones cuáles son valores son sustantivos las virtudes nacieron como adjetivos y eso significa que el valor queda fácilmente en el plano de la subjetividad mientras que la virtud tiende a la objetividad los valores no son jerárquicos las virtudes si son jerárquicas los valores tienden a ser abstractos las virtudes tienden a ser concretas los valores tienden a ser externos materiales intersubjetivos las virtudes tienden a afianzar las raíces internas las convicciones el camino interior de la persona quiere decir eso que si un colegio sigue hablando de formación en valores está equivocado yo no utilizaría la palabra equivocado yo diría su planteamiento es deficiente y realmente pues me parece que mi tarea es invitar a algo mejor y eso mejor me parece que es lo que nos ofrece la terminología de virtudes hablar de virtudes con los valores y con esto termino este punto con los valores pasa una cosa y es que es fácil confundir el aprecio que le tengo al valor con la realidad del valor en mi vida es volver a decir lo mismo de la subjetividad yo le tengo un gran aprecio un tremendo aprecio a la solidaridad me parece que la solidaridad es algo bello bien excelente y eso no me hace solidario simplemente lo aprecio lo valoro entonces yo puedo valorar sin tener el valor en cambio con la virtud no pasa tan fácilmente eso porque la virtud rápidamente me interpela rápidamente me cuestiona es importante muy importante esta claridad especialmente en la formación y yo he hablado aquí de la educación ¿no? pero yo les invito a que no pensemos solamente en la educación es decir educación de niños o de niñas en los colegios pensemos en la formación en nuestras comunidades porque muy fácilmente uno tiene una valoración así un poco abstracta un poco sentimental pero luego la realidad es la que toca la vida la realidad ¿amas la justicia? sí ¿te parece justa la manera como tratas a tus hermanas en este trabajo en esta tarea en esta responsabilidad esa interpelación ese cuestionamiento es muy importante bueno ahí dejamos el tema de los valores y las virtudes el resumen es la terminología de los valores no es perversa pero es seriamente inadecuada es bastante incompleta y como sé que aquí hay un buen número de religiosas que están en el mundo de la educación con todo respeto de hermano les digo por favor preparen otra terminología por favor adapten la terminología a lo que es más útil a lo que es más también más tradicional dentro de nuestra iglesia es que esto de los valores es de hace menos de un siglo ahí estaba Max Weber y toda esta gente hablando de valores pero eso es de hace poco relativamente entonces la gente del mundo de la educación por favor ve pensando cómo vas a plantear tu proyecto educativo institucional más allá de la terminología de los valores cerramos ese punto pasamos a la clasificación de las virtudes las virtudes se clasifican en dos grandes grupos virtudes humanas y virtudes teologales ¿de dónde proviene esta clasificación esta separación? bueno vamos a tratar de explicarlo con el favor de Dios en primer lugar ¿a qué se llama virtudes humanas? son aquellas que de un modo casi universal son apreciadas cultivadas exaltadas en todas las culturas es decir son modos de comportamiento que de tal manera captan algo esencial del ser humano que prácticamente en todas partes son reconocidas cultivadas exaltadas y podríamos decir valoradas valoradas ¿qué queremos decir con esto? queremos decir que expresan un ideal del ser humano expresan algo que es propio del ser humano porque aparece en todas partes esto se entiende mejor si lo formulo con una pregunta ¿conocemos alguna cultura conocemos algún pueblo en el que el robo por ejemplo sea celebrado exaltado aplaudido no en todas partes en todas partes quitarle a alguien lo suyo es visto con reprobación a veces con unos castigos espantosos el imperio inca que tenía que tuvo su desarrollo en estas tierras tenía unos castigos absolutamente brutales frente al robo una de las cosas que cuentan los primeros cronistas que llegaron al imperio inca lo decía alguno no tú puedes dejar una pulsera de oro en el centro de la plaza y volver al otro día y ahí está creo que eso ya no pasa en Lima creo en Bogotá menos si sirve de consuelo entonces el robo que alguien le quite a otro con engaño con trampa o por la fuerza a lo suyo sobre todo lo que es fruto de su esfuerzo eso no es celebrado en ninguna parte porque se ve que hay una injusticia si una persona no ha hecho nada nada malo y de repente la sacan en público y dicen oiga usted lo vamos a castigar delante de toda la gente aquí y por qué cállese que lo vamos a castigar ahí estamos frente a otra injusticia hay alguna cultura en la que ese tipo de comportamiento esa manera de actuar sea celebrada no de modo puntual porque de modo puntual pueden suceder cosas por ejemplo puede haber algún robo que en algún momento por razones como de anécdota resulta hasta simpático pero que de manera usual y ordinaria se alabe el robar eso no sucede que de modo usual y ordinario se alabe el castigar a los inocentes eso no sucede este tipo de ejemplos nos llevan a descubrir algo muy importante prácticamente en todas partes la justicia es apreciada y una persona que es justa es reconocida particularmente si se trata al gobernante ha habido gobernantes injustos muchos muchos pero todos sabemos lo que sucede cuando pasa y pasa y pasa el tiempo y los que están en el poder se mantienen a base de injusticia y de crueldad sabemos en donde termina eso entonces que son las virtudes humanas son aquellos patrones de comportamiento que prácticamente en todas partes son celebrados exaltados reconocidos valorados mientras que los comportamientos contrarios son denigrados burlados reprimidos castigados tomemos el caso de la prudencia que es un ejemplo un poco más difícil tenemos alguna cultura donde se exalte el obrar atropelladamente irresponsablemente sin sentido no el obrar con inteligencia con propósito y con resultado es alabado en todas partes tenemos alguna cultura conocemos algún pueblo donde se exalte el hecho de que la gente que tiene grandes recursos desperdicia o destruye no no eso no existe de nuevo puede haber anécdotas que en tal fiesta eso desperdiciaron licor o comida pero queda como anécdota y no es bien visto por todos la prudencia la capacidad de pensar bien para obrar bien es algo alabado en todas partes es un patrón de comportamiento es un ideal hay algún país hay alguna nación ha habido alguna cultura en donde se exalte que una persona se drogaba y se drogaba y se drogaba hasta que se intoxicó no el último o de los últimos reyes de Egipto fue un hombre llamado Faruk Faruk comía y comía y comía era un monstruo de obesidad que parecía no vivir para otra cosa sino para eso de hecho murió después de una de sus espantosas comilonas el organismo no dio más y colapsó hacía concursos con otras personas con otros obesos adictos a la comida en proporciones absolutamente descomunales de las barbaridades que hizo este rey Faruk fue una vez mandar que prepararan un pavo entero se lo comió él solo todo el pavo no sé cuántos kilos de carne con todos sus aderezos y todas sus cosas eso no produce admiración eso produce lástima o produce repugnancia o produce reprobación puede ser una anécdota a alguien le puede parecer chistoso que este se haya podido comer un pavo pero aparte de la anécdota eso no es celebrado ese no es un modelo de comportamiento la esposa del emperador Claudio en la antigua Roma era una mujer tremendamente promiscua de los seres femeninos más claramente adictos al sexo que se haya conocido en la historia de la humanidad parecía no vivir para otra cosa sino para experimentar placer genital esta mujer era un escándalo en Roma obsesionada como estaba con el tema del sexo lo mismo que Farouk con la comida esta hacía concursos una vez hizo un concurso con una prostituta para ver quien resistía más hombres en una sola noche eso no produce admiración eso produce asco repugnancia compasión nadie quisiera ser el esposo de esa mujer un papá no se siente orgulloso de tener una hija que hace eso entonces estos últimos ejemplos como lo de Farouk o lo de esta mujer la esposa del emperador Claudio muestran muestran que de algún modo la templanza es importante la templanza es valorada es decir que una persona se obsesione así por el placer del sexo se obsesione por el placer de la comida se obsesione por el opio o por cualquier otra droga eso no produce admiración en Suiza hay varias clínicas o yo no sé si llamarlas clínicas porque ese no es el nombre y la práctica se ha difundido en muchos otros sitios hay lugares donde atienden a los adictos pero no para curarlos sino solamente para darles sus dosis entonces tienen por ejemplo adictos a la cocaína y hay personas que les dan una dosis diaria de cocaína básicamente para impedir que estos estén por la calle haciendo barbaridades o cometiendo crímenes el Estado les da cocaína una dosis muchos de estos seres humanos duran años más dopados que en otra cosa hasta que el cuerpo no les resiste más y un día amanecen muertos esa vida no le parece deseable a nadie yo no he encontrado una persona que diga que bonito sería que mi hija se drogara y se drogara durante años y años y años hasta que se muriera nadie dice eso quiere decir que hay algo que se llama templanza en ninguna cultura se alaba a los cobardes llegó el momento de la dificultad y el primero que salió corriendo fue don Pedro un aplauso para don Pedro que salió corriendo el primero puede haber una anécdota en mi país a veces se dice que la gente de la costa atlántica son especialmente renuentes para el combate y entonces dicen cuando es a bailar es a bailar cuando es a comer es a comer y cuando es a pelear es a correr eso queda como anécdota pero que un país que una cultura que una nación alabe a sus cobardes no ese sencillo recorrido muestra lo que queremos decir con virtudes humanas hay ciertas pautas de comportamiento que son reconocidas en todas partes más allá de las religiones más allá de las razas más allá de la historia particular de un pueblo hay comportamientos que parecen estar ligados tan profundamente a la esencia del ser humano que en todas partes son reconocidos esos comportamientos esas pautas de comportamiento esos modos de actuar tipifican virtudes que llamamos humanas y ya entendemos porque las llamamos humanas decimos que son virtudes humanas porque allí donde hay seres humanos estos comportamientos son apreciados exaltados cultivados puestos como modelo entonces a quien se pone como modelo en la juventud vamos a poner como modelo para los jóvenes Faruk que comía y comía hasta que se vomitaba comía y comía hasta que se desmayaba y una vez se murió vamos a poner ese modelo a los jóvenes vamos a poner a las muchachas la tipa esa adicta al sexo compitiendo con prostitutas vamos a ponerla de modelo por supuesto que no entonces a quienes se pone como modelos a los que tienen estas virtudes por lo menos así deberían ser las cosas porque luego hay desfiguraciones y hay otras situaciones en la sociedad pero en principio es tan universal tan universal el imperio de estas virtudes que prácticamente no se ha conocido cultura donde lo contrario se ha exaltado o donde no se aprecie lo que practican lo que predican estas virtudes por eso se les llaman humanas porque son propias del ser humano allí donde esté las virtudes humanas son muchísimas pero se las puede condensar por aquello de que hay jerarquía en las virtudes se las puede condensar se las puede estudiar especialmente a partir de cuatro que son como eje y ya desde la antigüedad ya desde los escritos de Platón por ejemplo ya desde el libro de la sabiduría en el libro de la sabiduría que fue escrito cerca del año cincuenta antes de nuestra era ya se mencionan estas cuatro virtudes las cuatro virtudes humanas ¿cuáles son? prudencia justicia fortaleza y templanza y templanza esas son las cuatro virtudes humanas se les llama también virtudes cardinales ¿qué quiere decir esa palabra? pues es que en latín la palabra cardo significa el quicio quicio es el sistema que se utilizaba antes en las puertas para que pudieran rotar para que pudieran girar ¿cómo funcionaba un quicio? el quicio funciona de este modo en el marco de la puerta hay un saliente que acaba como en una punta y la puerta tiene como algo que cubre ese saliente de manera que puede rotar es como un sistema primitivo de bisagra entonces cardo en latín indica ese quicio lo que nosotros llamamos bisagra o en una terminología incluso más reciente eje entonces estas cuatro virtudes son las virtudes eje y porque se las llama eje porque alrededor de ellas giran las demás virtudes así por ejemplo la sinceridad la honestidad la religión pertenecen todas a una virtud que se llama la justicia entonces hay una jerarquía en las virtudes humanas las virtudes humanas giran unas en torno a otras como en el sistema solar y yo me doy cuenta que los grandes ejes corresponden a estas cuatro grandes virtudes prudencia justicia fortaleza y templanza esas son esas son las virtudes humanas por excelencia cuando nosotros mencionamos esas cuatro virtudes no hay que pensar que son las únicas sino más bien son las cuatro principales y en torno a ellas giran muchas otras uno puede pensar por ejemplo la urbanidad esa es una virtud humana uno puede pensar por ejemplo la higiene esa es una virtud humana muchas virtudes tienen que ver con la justicia o con la templanza o con la fortaleza pensemos por ejemplo una persona que es disciplinada seguramente lo que nosotros llamamos disciplina gira en torno a la fortaleza o gira en torno a la templanza lo que entendemos por disciplina o sea que el conjunto de las virtudes humanas es muy amplio son decenas y decenas seguramente ese conjunto de virtudes humanas sin embargo se puede decir que se agrupa en torno a esos cuatro núcleos a esos cuatro ejes pero ahí viene la siguiente pregunta y entonces que son las virtudes teologales porque ya vemos lo que son las humanas que son las virtudes teologales y porque las llamamos así observemos observemos que las virtudes humanas son universales de hecho la frase que más he repetido sobre las virtudes humanas es no encontramos una cultura donde se alabe lo contrario a las virtudes humanas es decir de hecho son reconocidas otra cosa es que se practiquen o se vivan pero pero de hecho son reconocidas las virtudes humanas entonces son universales de hecho las virtudes teologales son universales únicamente en potencia es decir nosotros quisiéramos que todos conocieran y vivieran la fe la esperanza y el amor pero eso no es un hecho ahora mientras que la valoración de las virtudes humanas es un hecho la valoración de las virtudes teologales es un deseo pero que caracteriza las virtudes teologales entonces no será simplemente que son un deseo que es lo que las caracteriza evidentemente la raíz teologal está indicando una referencia a Dios que es lo que caracteriza a estas virtudes que llegan a nuestra vida a través de la revelación y el don de Dios sólo llego a descubrirlas sólo llego a valorarlas y sobre todo sólo llego a recibirlas a acogerlas como un don de Dios por eso por eso se llaman teologales porque las descubro las valoro y las recibo fundamentalmente como un don de Dios entre ellas la primera es precisamente la fe y luego viene la esperanza pero tiene la primacía la caridad el amor fe esperanza y amor por qué es necesario el actuar de Dios en esto porque las virtudes teologales surgen en nosotros no como aspiraciones en primer lugar sino como respuestas las virtudes humanas son en primer lugar aspiraciones las virtudes teologales son en primer lugar respuesta las virtudes humanas son aspiraciones porque yo puedo tener el deseo por el solo hecho de ser humano por el solo hecho de tener inteligencia y voluntad yo puedo tener el deseo de ser justo o de tener dominio de mis apetitos o de ser fuerte y sobreponerme las dificultades las virtudes humanas brotan de mi aspiración las virtudes teologales brotan como respuesta son en primer lugar respuesta si quieres una terminología más sencilla te propongo esta las virtudes humanas son en primer lugar acción mientras que las virtudes teologales son en primer lugar reacción que queremos decir con eso que yo necesito primero la acción la propuesta de Dios para poder ofrecer mi respuesta la respuesta mía proviene de una propuesta que he recibido de Dios entonces porque tengo fe de donde brota la fe no brota de un deseo mío no brota de una aspiración mía no brota de una acción mía la fe brota al contacto con una propuesta de Dios Dios me muestra su amor inconmensurable Dios me muestra su amor sin límites Dios me cautiva me fascina me impacta con su modo de amarme y entonces yo digo yo acepto ese amor yo creo en ese amor yo sé que ese amor puede ser distinta a mi vida ahí nace la fe entonces la diferencia entre virtudes humanas y virtudes teologales está bien expresada en la primera carta de Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero entonces las virtudes humanas son en primer lugar acción mía actuar mientras que las virtudes teologales son en primer lugar reacción ¿por qué? porque lo que hay en las virtudes teologales en primer lugar es respuesta propuesta ¿a qué? a la propuesta ¿propuesta de quién? la propuesta de Dios entonces Dios me hace su propuesta ¿a través de qué? a través de la evangelización a través del ejemplo de los santos a través de la experiencia de la liturgia a través de el amor la caridad que otros creyentes tienen conmigo a través de todo eso Dios me propone esa es su propuesta y de la propuesta de Dios nace nace por gracia la respuesta del ser humano ahí está la diferencia entonces las virtudes teologales no se pueden cultivar de la misma manera que las virtudes humanas y por eso también el criterio para el cultivo de las virtudes teologales es distinto del criterio de cultivo para las virtudes humanas y se lo resumo de esta manera para sus apuntes el gran criterio para las virtudes humanas es el medio en el medio en el medio está la virtud la virtud está en el medio en cambio para las virtudes teologales la virtud está en el extremo ¿en qué consiste la justicia? ni demasiado poco ni demasiado ¿en qué consiste la prudencia? no te excedas ni en un sentido ni en otro ¿en qué consiste la templanza? comer muchísimo no comer poquísimo no en el medio ¿en qué consiste la fortaleza? ¿yo voy a pelear yo solo contra un ejército? no yo no voy a pelear nunca tampoco escoger las batallas y dar el buen combate entonces en las virtudes humanas el criterio está en el centro en el equilibrio la palabra fundamental del éxito en la virtud humana es equilibrio la palabra fundamental en las virtudes teologales es perfección plenitud podemos decir que la palabra fundamental en las virtudes teologales es infinito la virtud la virtud humana busca el equilibrio la virtud teologal busca el infinito resumamos este último punto ¿a qué se llama virtudes humanas? son virtudes humanas aquellos patrones de comportamiento modos de actuar que son reconocidos de manera prácticamente universal como bienes y como ejemplo para la especie humana ¿cuántas son las virtudes humanas? probablemente son incontables pero nos damos cuenta que unas dependen de otras entre ellas hay una especie de jerarquía y finalmente al estudiar esa jerarquía se llega a cuatro grandes núcleos ejes que son las virtudes llamadas cardinales prudencia justicia fortaleza y templanza ¿qué son las virtudes teologales? son modos de comportamiento que algunos creyentes tienen en razón del don que han recibido ¿cuál es la principal diferencia entre las virtudes humanas y las virtudes teologales? que en las virtudes humanas lo principal es la acción el accionar el actuar humano mientras que en las virtudes teologales lo principal es la respuesta la reacción la manera como mi vida cambia cuando yo recibo el don de Dios siendo distinto el origen de las virtudes teologales y el de las virtudes humanas es también distinto su cultivo si si es distinto ¿por qué se caracteriza cuál es la meta en las virtudes humanas? el equilibrio ¿cuál es la meta en las virtudes teologales? el infinito ese es el resumen bueno y entonces ¿qué es un santo? un santo es aquel que tiene equilibrio en su humanidad e infinito en su corazón ese es un santo yo colaboré en mi país en el proceso de canonización de una religiosa que está en ese camino una experiencia que me marcó para siempre y es muy interesante ver cómo al evaluar la vida de una persona el gran criterio que tiene la iglesia es el de las virtudes es lo primero que miran virtudes humanas y virtudes teologales ese es el examen de la santidad y en qué consiste cuando la congregación para las causas de los santos va a estudiar si se canoniza a una religiosa ¿qué es lo que ellos estudian? si tuvo equilibrio en las virtudes humanas un equilibrio que puede llegar al heroísmo porque se trata de virtudes heroicas y si tuvo infinito en la aspiración y señal de realización de las virtudes teologales así que las dos palabras con las que nos despedimos de esta reunión son equilibrio e infinito equilibrio en lo humano infinito en lo divino equilibrio en las virtudes propias de tu crecimiento como ser humano y de tu relación con otros humanos equilibrio infinito en tu relación con Dios y en la intensidad del amor que ofreces de parte de Dios hasta ahí vamos todavía no hemos podido llegar a donde yo quería pero es que cada tema hay que irlo explicando como es todavía no hemos hablado del motor sigue pendiente el motor pero ya esta reunión está suficientemente larga de esta extensión así que vamos a dejar hasta ahí pudimos me parece avanzar en el tema de valores y virtudes que no se nos olviden Dios mío concédeme que antes de que yo muera pueda haber un colegio de las dominicas de la inmaculada o de otras hermanas si las de la inmaculada se dejan tomar la delantera un colegio donde yo vea aquí formamos en la virtud lo de los valores no es que esté mal pero está muy incompleto está muy cojo es muy subjetivo no da la medida y después de 30 años de oír ese lenguaje yo creo que tengo autoridad para decirlo no da la medida ya 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 dejen eso de formación en valores no vayan cultivando el otro lenguaje entonces hemos podido aclarar esto un poco de formación en valores y el contraste entre valor y virtud y hemos visto la clasificación básica apenas la básica entre virtudes humanas y virtudes teologales quédate con esas dos palabras equilibrio en lo humano infinitos en lo divino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén